Música ...de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú a propósito de haberse firmado un memorándum de entendimiento con el municipio de Shanghái Ah, es algo interesante, ingeniero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fernando, buenos días a todos los colegas, nuevamente aquí por el espacio de la obra del ingeniero Bueno, queremos conocer los puntos especiales en este acuerdo del Consejo Departamental de Lima y del Colegio de Ingenieros y el municipio de Shanghái ¿Qué perspectivas se abren para la institución y para los ingenieros colegiados? Bueno, como sería un poco dando la amplitud y la magnitud del evento como sabrás, Shanghái es la megápolis de China, es la primera a nivel mundial y tiene a la fecha 34 millones de habitantes 34 millones de habitantes Es equivalente a la población de nuestro querido país Entonces, Shanghái es una de las metrópoles más pobladas del planeta Es un pueblo económico, financiero y comercial y cada vez se está orientando más su desarrollo hacia los servicios y la tecnología Entonces, conocí a la bolsa de Shanghái tiene el segundo aporto más importante del mundo después de Singapur Entonces, todo esto hace que el municipio de Shanghái que es uno de los niveles del gobierno del partido chino son cuatro principales municipios uno de ellos es de Shanghái el otro es de Pekín y el otro es de Tianjin y hay otro que es de Guanchón Entonces, esto significa un buen planeamiento un buen enfoque con respecto a lo que es un manejo del municipio La proyección de esta ciudad es para desde aquí al 2020 a convertirse en uno de los ejes importantes de movimiento tanto en el puerto, en el aeropuerto es decir, en todos los sentidos para convertirse en una mega ciudad una megápolis, como se dice a nivel internacional, ¿no? Así es, ese es su objetivo y precisamente vamos a contestar ¿Cuál es la relación, el beneficio y la interrelación que habría con la institución? Sí, justamente ahí iba Entonces, durante la exposición del jefe de la delegación que es un funcionario de Relaciones Exteriores Municipios y de un director de Desarrollo de Vivienda y Construcción entonces, ellos han manifestado Después de que, ¿no? Su amplio respeto y sobre todo eso han puesto bastante énfasis y consideración a los ingenieros a la carrera de la ingeniería Del Perú, por supuesto, ¿no? Así es, y como sabemos la ingeniería en China ha tenido un rol protagónico y justamente es la base del desarrollo que tienen ahora Sin duda todo el buro político del gobierno que gobierna China este gran país emergente son ingenieros y creo que ahí está la razón de su crecimiento, ¿no? Así es, y el otro tema es del acercamiento y colaboración ¿no? Pese a la distancia que hay entre Perú y China Entonces, ellos justamente nos han anunciado que han terminado de desarrollar un plan hasta el 2040 siendo su objetivo el de conseguir que sea una ciudad internacional moderna y con cultura Ellos están terminando su planeamiento ¿no? Que estuvo hecho hasta el 2020 Ellos han planificado que Shanghai sea una ciudad de alto desarrollo económico y financiero como ya lo hemos visto y como un gran puerto hub que es Yangshan que también ya lo hemos visto y con alta seguridad Esta meta lo están terminando Entonces, fíjate que ellos acuestan por la planificación están terminando ya faltan cuatro años para terminar el planeamiento anterior y ya sentaron las bases para la planificación del 2040 Claro, ingeniero y esto, ¿cómo volcarlo en beneficio de la sociedad peruana ¿no? A través del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros Así es Entonces, el Colegio de Ingenieros por supuesto es muy como la idea de que la Comisión Internacional posicione al Colegio de Ingenieros a nivel nacional e internacional Entonces, estamos apuntando hacia la transferencia tecnológica intercambio de experiencias y precisamente el memorándum de entendimiento apunta a tener una cooperación de desarrollo en proyectos y actividades técnicas de gestión municipal y de desarrollo y planificación urbana Qué interesante es eso Qué interesante Y dentro de las actividades de cooperación ¿no? en estos temas municipales y de buenas prácticas universales estamos poniendo énfasis en el tema de planificación urbana transporte y movilidad desarrollo urbano seguridad medio ambiente desarrollo humano ciudades inteligentes y gobierno electrónico y ordenamiento territorial que es lo que necesitamos en nuestro país urbano de ingenieros Así es Esos son los temas ejes por los cuales nosotros estamos sentando ¿no? este la relación inicial ¿no? con respecto a porque nosotros como comprenderás no somos gobierno no somos una institución entonces a nuestro nivel tenemos que entrar pero precisamente pero si es una institución colegio profesional consultivo ¿no? Así es Y la exposición que le hice ellos ¿no? con respecto a que vean que es el colegio de ingenieros como se hace la gestión de ingeniería en Perú y su nivel ¿no? y su rol entonces ellos han tomado conciencia de que es una entidad ¿no? con mucho potencial porque está proyectado que al 2021 vamos a ser los 150 mil ingenieros de todas las especialidades es una gran fuerza ¿no? técnica de un know-how y de mucho potencial que es diferenciada por los gobiernos actuales claro hoy el colegio de ingenieros del consejo departamental llega a algo de más de 190 mil definitivamente y creo que la proyección va en ese sentido ¿no? entonces en ese rol ¿no? tenemos que retomar ese rol un poco agórico a los destinos ¿no? de nuestro país y precisamente con este convenio estamos sentando las bases iniciales para continuar y consolidar una relación de cooperación mutua ¿no? que va a beneficiar a nosotros los ingenieros tanto también ellos ¿no? en China que han venido a ver la parte urbana el desarrollo y los movimientos históricos por eso precisamente hoy ya deben estar ya en Machuichu ¿no? ellos venían de una reunión de las Naciones Unidas en Quito entonces este nosotros tenemos que tomar conciencia de de cómo se manejan esto esta este planeamiento esta organización esta gestión municipal a nivel mundial entonces tenemos que tomar como referencia estos íconos hay una técnica conocida en lo que es gestión es el benchmarking ¿no? el de tomar este prototipos mundiales con este procesos ¿no? problemas ya superados y precisamente nosotros no tenemos por qué descubrir la pólvora en nuestro país definitivamente y estar perdiendo tiempo ¿no? en problemas que no tienen mucha importancia esta misión china ingeniero David Barrios ha tenido el objetivo principal contactarse justamente con el colegio de ingenieros a través del consejo departamental de Lima con esta con esta misión de acciones así es uno de los temas ¿no? porque ellos tienen varios temas en su agenda ha sido primero como le dije pasar por las Naciones Unidas ¿no? en la reunión en Quito luego en el Perú ver la parte monumental ¿no? de desarrollo y sobre todo visitar nuestro colegio la invitación que le hicimos en el último viaje qué interesante porque esto sin duda fortalece aún más la acción que está teniendo el consejo departamental ingeniero David Barrios con este encuentro que se ha tenido con el numeroso grupo de ingenieros congresistas parlamentarios en el consejo departamental justamente para cohesionar acciones en conjunto tanto el colegio profesional uno de los colegios más importantes como es el colegio de ingenieros a través del consejo departamental y esta representación parlamentaria que ha crecido en gran número en el congreso de la república con más de 18 congresistas ingenieros si precisamente esto es muy saludable ¿no? de que la calidad del congreso se ha incrementado pero lamentablemente todavía priman los intereses y la rentabilidad política y de partidos en el momento hasta ahora están pensando en la rentabilidad del país pero creo que definitivamente es un buen paso y magnífico paso para poder cohesionar acciones desde digamos un colegio profesional importante y en el parlamento nacional para coadyuvar esfuerzos conjuntos y sacar adelante proyectos y en beneficio del país así es así es totalmente de acuerdo vamos nosotros a hacer ese trabajo intentar esa coordinación esa cohesión independientemente de los colores políticos para poder llevar a cabo el desarrollo y esta labor que tiene justamente las relaciones internacionales también para lo que usted nos acaba de anunciar que es definitivamente muy importante no solamente para el colegio sino para volcarlo a beneficio de la nación así es ahora que las fronteras no son los que nos rodean sino las fronteras es el mundo el mundo definitivamente es otra óptica casi el mundo y el cielo es el límite como diría un programa de televisión gracias ingeniero David Barrios por estar con nosotros y anunciamos esta importante noticia a través de Palabra Ingeniero hasta la próxima ¡Gracias!